Hola, yo soy Bianca Arango y les doy la bienvenida a Wannabe, el programa de Body Channel donde una new face tiene la oportunidad de ser top model durante 24 horas. A cualquier modelo que veía siempre era como imitarla. Ella nació para esto, para el modelaje. Entonces una top model estaría también dispuesta a ser un playboy porque está dispuesta a hacer todo, ¿no? Me sentí mal. Yo no le sentí como las expectativas a mi fotógrafo. A veces para ser profesional hay que vencer miedos. Si quiero ser una top model, pues ¿por qué no me voy a tomar unas fotos con unas arañas? Clara, tienes lo que se necesita para ser una top model. Quédate quieta, Clara. Esta es una sorpresa para ti por todo tu buen trabajo. Te quedaste sin palabras. No, no, ¿qué es esto? Vas a estar en las calles de tu ojo. Quiero llegar a ser una top model, o sea, no importa cuánto me tengo que esforzar. Yo quiero cumplir mi sueño.